Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-12120 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Gracias por ver el video. 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 ¿Y no? Bueno, fue providencial porque esa unidad de negocio creció por prácticamente por 10 en facturación, por 8 en volumen. Y eso fue muy importante para la estabilidad que teníamos que lograr como empresa madre. porque fue un año en el cual hubo que brindarle mucho apoyo, mucho soporte, mucha contención y muchas veces el salvataje financiero a tanto la pata de abastecimiento de nuestros licenciatarios como a la red comercial. Entonces, si bien hubo locales en los que estuvimos mucho, como son los shoppings, sobre todo Calidad Pacífico, ese shopping que además fue de los últimos en reabrir junto con Unicenter, pero además se nutren básicamente de la actividad vinculada a las oficinas de microcentro y a la actividad vinculada al turismo internacional. Dos actividades tremendamente afectadas y entonces es milagroso que prácticamente hayamos tenido un recupero de nivel de actividad que nos sitúa en torno a un 50% del nivel de facturación en pesos, pero con una caída en volumen brutal en esas sucursales. Por los más y los menos de toda la red, podemos decir que el crecimiento estuvo en torno al 25% nominal en pesos, lo cual implica una caída de casi 20 puntos en volumen para un duro que más o menos las estadísticas sitúan la caída de nivel de actividad en ese igualismo. Claro, claro. Y cuando ustedes plantean el e-commerce teniendo locales, teniendo una gran cantidad de locales, los encargados de cada uno de esos locales, lo ven como una competencia en e-commerce o dicen, bueno, o pueden potenciar las ventas cruzadas porque, por ejemplo, compro algo de e-commerce pero voy al local a verlo, si es que, obviamente, si está abierto, ¿no? Si puede estar abierto. Y ahí los entrenan como para hacer un cross-selling y tratar de vender más, porque me ha tocado hablar con otros números duro de retail y decíamos, bueno, nos costó muchísimo que la gente entienda y sobre todo si tenían franquicias, que no era una competencia, sino que le potenciamos las ventas, llegaron a armar esquemas de compensación, por ejemplo, bueno, en el caso que sea tu zona, vos sos el responsable, no sé, de Pilar, pues yo vivo en Pilar, vos sos el responsable de Pilar, bueno, si la zona de influencia del comprador es de Pilar, vos te llevas tantos puntitos de porcentaje de comisión, etc. Implementamos firmes pioneros en eso, sin duda eso es tranquilizador, más allá de lo económico, de lo conceptual y filosófico, para el caso de un modelo de franquicia como el que impulsamos nosotros, nosotros somos fervientes impulsores de la franquicia, y la expansión del mundo digital no va al contrario, en contra del formato de franquicia, lo que hay que hacer es crear un desarrollo armónico y que contemple a todos los actores, y bueno, eso es a lo que nos dedicamos básicamente, y estamos en este momento armando una plataforma, que ya la tenemos bastante madura, para potenciar aún más todavía las ventajas que tiene el canal físico con la complementación del canal físico con el canal virtual, ¿no? Claro, claro, es un concepto ya de omnicanalidad y de experiencia de usuario, donde tengas un contacto con la marca, tiene que suceder algo extraordinario siempre, o sea, que eso es lo que... Y obviamente potenciar ventas, ¿no? Sin duda, y además, por otro lado, digamos, el mundo de la comunicación, el mundo del marketing, hoy pasó prácticamente a ser monopolizado por el mundo digital, y eso también potencia el canal físico, y nosotros lo que tratamos de hacer es articular, digamos, que cuando hay alguna comunicación más agresiva, o alguna promoción o lo que fuere, el consumidor la puede encontrar, tanto en el canal físico como en el canal virtual, cosa que no haya calibrillación, digamos. No, no, eso es formidable, y bueno, y qué bueno para el modelo de franquicias que este ejemplo lo vean los dueños de marcas también, porque nos ha pasado con, no importa la marca, con una empresa de ropa de bebé que vendían ellos, pero les hacían firmar en el contrato de la licencia de la franquicia, que todo lo que sea el canal digital es para la central, era para la fábrica. Entonces vos decías, yo hablaba con una persona que tenía en Santa Fe, en Mendoza, o sea, tenía tres tiendas en franquicias, y decías, pero al final, con la pandemia, más los que venden el digital y nosotros nada más, hay gente que lo viene a ver a mi local, pero se lo compran digital porque le venden más barato encima, entonces vos ya era un desastre, o sea, a veces no, 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 el concepto general está bien, pero la implementación no. No, no, bueno, acá tenés un tema de concepto filosófico y conceptual de modelo de negocio, pero al fin del día, cuando contratamos por otros, es importante transmitir, y en este caso nuestra red lo tiene claro, que aún un canal de e-commerce que ha crecido de manera exponencial este último año, al terminar el año, igual no terminó por ser el local número uno en ventas de la Argentina, sigue siendo, por ejemplo, Unicenter, un local que vende más volumen que el e-commerce, en el caso de Cardona. Entonces, digamos, en un local de casi 90 locales, en una cadena de casi 90 locales, el e-commerce termina siendo marginal en términos de participación de mercado, o sea, para Cardón, para Pampero igual. La venta en el canal físico es absolutamente dominante. El e-commerce fue muy importante para garantizar la subsistencia en un año muy especial, en el cual poder tener dominio de la caja para una compañía de la cual depende tanta gente es muy importante. Sobre todo cuando nosotros estábamos respaldados en operaciones urbanas de Cava, básicamente shoppings, y eso prácticamente desapareció. Entonces, fue importante para la salud de la casa matriz, pero no fue algo que haya ido en desmedro de las posibilidades de desempeño exitoso de nuestra red física. O sea, la venta del e-commerce no superó el 5% de la venta total de la cadena. Claro, claro. No, no, buenísimo. Y sabés que lo que yo veo también, la parte del marketing también bien empleado es decir, bueno, yo tengo franquicias, yo tengo locales, pero también tengo que ver al consumidor final para que roten los locales. Entonces, digo, bueno, una cosa es el B2B, la otra cosa es el B2C, la otra cosa es el distribuidor, la otra cosa es el locatario. Entonces, digo, esa visión amplia que tienen ustedes y aparte también tienen otros negocios, ¿no? Habíamos hablado el año pasado de gastronomía, de cómo les iba la gastronomía, de los que estuvieron cerrados un montón de tiempo. No sé cómo les fue ahora el traspaso si volvieron a abrir todas estas cosas, pero bueno, ustedes seguían manteniendo ese negocio. Por la parte de eventos y turismo acá en Ramallo, en la Estancia Estrella Federal, todavía sigue cerrado al público, con lo cual en esa unidad de negocio va a ser un año prácticamente de actividad nula, lo cual nos obligó a reestructurar fuertemente toda esta unidad de negocio. Y bueno, aprovechamos para hacer mucho trabajo de mantenimiento de base, de fondo, que hacía muchísimo tiempo que no se podía hacer a este nivel, a la espera de poder... Ahí se trabó, ¿eh? Ahí me parece que se trabó Gabo Nazar. A ver, a ver. La parte técnica... ¿Puede fallar? Ahí se había trabado, no, justo se había trabado, Gabo. Quedaste congelado un minuto. No, decía que la parte de gastronomía, que nuestro restaurante de San Isidro, se pudo reabrir recién en el mes de noviembre. Está operando en un break-even, digamos, siendo creativos, ¿no? Está muy, muy, muy afectado, porque además esa zona, es una zona que funciona muchísimo con todo lo que tiene que ver con almuerzos corporativos, y eso está muy afectado. de todo lo que es la dinámica y el funcionamiento de las oficinas, no se sabe cuál va a ser la nueva normalidad. Hoy por hoy tenemos a todo el mundo con un cambio cultural, con un cambio inducido por la pandemia, y con un cambio, digamos, vinculado a la austeridad, con la cual tuvo que manejar el gasto de la mayoría de las compañías, de modo tal que todo lo que es la comida corporativa se vio muy afectada. Entonces, no sabemos realmente en qué nivel de actividad se va a situar ese negocio cuando esto tienda a normalizarse hacia fin del 2021, ¿no? Sí. Y volcándonos a la marca Pampero que ha crecido tanto, ustedes tienen, más allá de los locales, y que la gente va y se prueba que obviamente puede ropa de trabajo, elementos de seguridad, también tiene una parte de venta B2B, o sea, se ocupan desde la central de vender a empresas para vender volúmenes de ropa de trabajo, por ejemplo, a constructoras, al Estado, o a quien fuere, ¿no? A fábricas. Los que hacen esa operación son nuestros franquiciados, que tienen un doble interés y un doble objeto comercial, digamos, que es por un lado vender el demostrador, y por otro lado la venta corporativa. Claro. Entonces, la mejor manera de atender a ese universo, que es muy vasto, y donde vas a atender a pequeñas empresas familiares, pymes, o a grandes corporaciones, o al Estado, todo ese trabajo lo hacen los franquiciados y logran una performance muy buena, y por eso es que también ha crecido tanto, porque, digamos, se le dio la oportunidad a que cada franquiciado desarrolle el impulso emprendedor en el B2B, no solo en la venta de mostrador. Entonces, eso es un modelo de negocio realmente muy, muy atractivo, porque el franquiciado tiene un mercado que es muchísimo más grande que el mercado natural que le puede entrar por la puerta de su negocio. Claro, claro, a eso me refería, porque aparte tenés verticales diferentes, ¿y cómo lo estructuraron como un proceso? O sea, ¿ustedes cómo pueden medir por local? Tienen, o sea, obviamente un CRM, me imagino, donde cargan las oportunidades locales o de cada franquiciado, porque tal vez no es todo, deben tener un proceso, ¿no? Me imagino, no todos los locales o los locatarios trabajan de la misma forma, entonces digo, me imagino que de acuerdo a la zona donde estén, ¿cómo trabajan los verticales y cómo se dividen las empresas? Tenemos algunos temas complejos porque de repente vos tenés empresas que tienen plantas en distintos distritos, vos tenés franquiciados en distintos lugares, ciudades del interior, y tenés compañías de primera línea, locales o multinacionales que operan con distintas plantas o que tienen su matriz en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba y plantas en distintas localidades. Entonces, a veces se dan solas grises difíciles de arbitrar donde se dan algunos solapamientos, pero como siempre yo le trato de decir a toda nuestra gente, a toda nuestra fuerza de venta, a todos nuestros franquiciados, al fin del día lo importante es que ese cliente siga siendo vampiro, entonces muchas veces arbitramos para que haya mecanismos de repartición digamos de las oportunidades de modo tal que todos tengan la posibilidad de crecer y de desarrollar ese negocio del B2B. Está funcionando muy bien y gracias a eso bueno, hoy ostentamos un liderazgo claro en el mundo de la ropa de trabajo. Pampero es la indumentaria líder ni hablar en el interior donde se escoge en una relación de 9 a 1 u 8 a 2 y disputamos con el segundo jugador digamos en Cava y en Amba digamos en la realidad Cava y GBA digamos en una repartija te diría bastante simétrica pero eso es lo que tiene que ver con el mundo de la ropa de trabajo. Lo importante también es que en Pampero desarrollamos todas estas otras líneas que se venden tanto para el consumidor final como para el mundo corporativo donde vendemos indumentaria que no tiene que ver con el equipamiento laboral clásico el típico ambos de gabardina de trabajo o azul aero para el caso de la industria metalmecánica metalmecánica sí claro este entonces todo lo que tiene que ver con el mundo de la venta corporativa a empresas del sector del agro y todo lo que tiene que ver con el servicio y todo eso con un servicio personalizado y en muchos casos con desarrollos tecnológicos de telas o de confecciones o de diseño hecho a medida para el usuario realmente tenemos muchos canales de comercialización diferentes y mercados objetivos diferentes y por eso es que esta fuerza marcaria más que centenaria de la mano de un modelo de negocio concebido moderno dinámico y digamos multidisciplinario y puesto en mano de un centenar de dueños a lo largo y ancho de la Argentina nos permite tener otro equipo gerencial recorriendo la Argentina ¿no? Sí, ahí ¿sabés que se te corta ahí nos quedan diez minutitos se te corta dos fragmentos que estamos hablando quedás congelado querés apagar tu cámara estamos pasando imágenes de cardón igual a ver si mejora la conexión y capaz que así tenemos de buena calidad a ver tal vez funciona mejor porque se corta se te cortó dos veces ¿ahora me escuchás mejor? Sí, sí escuchaste escuchamos espero que veamos como esperemos que siga así estamos pasando mientras estamos hablando estamos pasando imágenes de cardón también de de una de tus marcas y te quería preguntar aparte de Pampero Aventura o sea que lo que es Aventura ¿cómo lo van desarrollando? ¿están participando? ¿participan en eventos de aventura ese tipo de cosas también? Mirá, sí hemos sponsoreado distintos eventos tenemos algunos desafíos interesantes hemos sido proveedores de parques nacionales hemos sido proveedores de la campaña antártica hemos sido proveedores de reservas privadas en el Iberá en la Patagonia entonces todo ese tipo de nosotros creemos fervientemente en los eventos de activación de marca ¿no? donde vos podés ir o a un evento digamos vinculado al campo vinculado al mundo del outdoor entonces tener una presencia ahí activa donde tu consumidor genuino es el principal comunicador de tu marca es lo que más resultó que la gente hable de nuestra marca más que hablar nosotros mismos ¿no? cada día más al consumidor se le hace más creíble que un usuario hable de la marca que la marca hable por sí Sí, ¿sabés que nos tocó justo terminando el año hablar con justamente de acá de la zona de Zona Norte en Pilar que hay un club que es todo al aire libre donde tienen grupos que hacen los cruces de las montañas todas las carreras de trial grupos de mountain bike grupos de running pero que hacen carreras por la selva por la montaña todo lo que es aire libre rural todo estaba buenísimo estaba acordando de que comentaban justamente de las marcas que cómo van apoyando cómo van acompañando cómo aparecen marcas y jugadores nuevos donde tienen una determinada no sé zapatilla un determinado botín un determinado X o ropa técnica para todos los desafíos que tienen y bueno justamente si acompañan las marcas al crecimiento y bueno en realidad los usuarios son los que hablan por ello sí es así es la mejor publicidad el mejor boca a boca es el mejor comentario y además que cada usuario además viraliza sin querer muchas veces acciones de marketing que son impensadas muchas veces uno mismo se sorprende de cómo termina funcionando esto nosotros nosotros tratamos muchas veces de vestir a líderes de opinión y que muchas veces no son una estrella pero son personas que son referentes en su ámbito en el ámbito del campo en el ámbito de la protección de la flor y de la fauna entonces cuando referentes de determinados sectores de manera natural y genuina por el mero uso de la prenda o por comentarios que puedan hacer más o menos dirigidos digamos muchas veces son espontáneos y los más valiosos son los espontáneos porque el consumidor cada día está más entrenado para detectar cuando es una nota una publicinota un aviso o un canje digamos entonces cuando vos tenés un usuario genuino que lleva la marca con orgullo eso tiene una fuerza brutal si la verdad que es tremendo como se viraliza enseguida y bueno y es parte de estar en el momento indicado con las estrategias de marketing como están ustedes porque tenés tu área de marketing fuerte digamos para tener los emprendimientos que tienen y la diversidad de oportunidades porque no es lo mismo todas las oportunidades dentro ya del mundo pampero más el mundo cardón en pampero tenés una marca ropa de trabajo pero tenés también lo que estamos hablando ahora de aventura o de elementos de seguridad o lo que fuere la verdad que tenés que estar con muchísima atención y con un equipo sólido porque ustedes lo tienen internamente al equipo sólido han trabajado con agencias pero armaron un equipo propio como ocupándose del e-commerce pero también ocupándose del marketing para todas las marcas sí sin duda y bueno nosotros personalmente también estamos bastante encima de qué comunicar cómo comunicar cuándo comunicar creemos que es más importante hoy que comunicar mucho comunicar bien y estar en lugar adecuado que cuando un usuario va a un lugar como la rural de Palermo y se encuentra que la gente que trabaja todos los días está con nuestra ropa eso tiene una fuerza brutal va a un millón de visitantes a la rural y que los actores principales estén con nuestra ropa y no es uno ni dos ni diez son miles de personas que están ahí siendo testimonio vivo eso es una fuerza brutal lo mismo si vos no sé sos un interesado por la conservación y vas a un parque en la Patagonia o vas a un parque en el Iberá y te encontrás con que los que saben están vestidos con pampero o con cardón depende del ámbito en el que estemos hablando y bueno es como que sobran las explicaciones ¿no? obvio es autoexplicativo muy bien muy bien bueno te pido si me das un minutito vamos a una pequeña tanda y seguimos para ya después despedirnos vamos a la tanda Gerardo y seguimos en Generadores TV desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la sorte con los resultados de las quinielas recién sorteadas La Cabeza en la ciudad 6.506 en Provincia 1.560 en Córdoba 6.949 en Santa Fe 5.658 en Montevideo a las 3 de la tarde 8.372 y en Entre Ríos 3.580 oficiado por Confitería San José Alberti Murguion Domataderos Carni Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Los mejores precios en Puertas y Ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800 227 2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El 21 de febrero arranca la tercera edición del Córdoba Open y bueno Dunlop va a ser la pelota oficial con un datito agregado que acaba de renovar con la organización por tres años más lo que significa que el 21, 22 y 23 Dunlop va a proveer las pelotas para que se juegue el torneo Un datito de color una perlita que seguramente te va a interesar es que este año Dunlop le va a proveer a la organización 100 cajas de 24 tubos de pelotas lo que significa un total de 2400 tubos y si multiplicamos cada tubo por tres pelotas que traen va a ser un total de 7200 pelotitas las que se van a utilizar durante la semana de torneo del Córdoba Open Bueno, un datito de color para que sepas cuántas pelotas se necesitan para un torneo de una semana en el Córdoba Open ¿Te imaginas cómo sería en el Australian Open un Roland Garros en New Year's Open en un Wimbledon un torneo de Gran Slam que hay más jugadores y dura dos semanas? Guau Prometo averiguarte el dato Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada de los Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 ahí volvemos gracias, gracias por esperar gracias por la tanda bueno y mil gracias a Gabo que tan amablemente nos tiró justo fuera del aire le estaba diciendo nos está tirando mil herramientas reflexiones para él muy natural pero para todos los que estamos en el mundo pyme y emprendedores es brutal está genial y para para hablar algo que que deslizamos en el inicio de la nota me gustaría Gabo que nos cuentes tu anécdota porque es buenísimo tener en cuenta un montón de aspectos a la hora de emprender y bueno cuando tenían que participar en una expo y que iban a vender un montón de billeteras contanos un poquito la anécdota que es muy linda y bueno y deja muchas enseñanzas hola Gabo ¿estás ahí? si si te escucho perfecto ah bueno bueno te decía eso que si podíamos para la para la para contarle a la gente la anécdota de las billeteras que es lo que planteamos al principio de repente se cortó por eso te digo si si perfecto ah bueno esa es una historia una anécdota digamos que es la que más veces he contado es vieja viejísima tiene 30 años 30 años ya mirá porque fue en los albores de 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 mi emprendimiento eh pero bueno fue un error importantísimo pero por supuesto eh no fue ni el primero ni el último y y bueno muchas veces lo cuento porque porque de tan de tan brutal termina siendo gracioso y termina siendo una demostración más de 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 los tantos errores que uno puede cometer en el mundo del emprendedorismo ¿no? sí pero bueno tiene que ver con con un episodio en el cual nos preparamos para para ir a a participar de una exposición importante nosotros hemos tenido mucho éxito en nuestra primera exposición rural de palermo y hemos ido también a la rural de rosario y allí nos venden eh la quimera de que había una exposición muy importante en españa eh y bueno contratamos un paquete bastante oneroso de 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 espacio físico y hotelería y pasajes y todo para participar un equipo de atención y todo en españa eh tuvimos seis meses preparando el stock para para enviar eh y resulta que bueno cuando llego a baraja me di cuenta que una de las tantas torpezas que había cometido era que había hecho un stock importante de billeteras que habían sido muy exitosas acá en argentina y y advierto ahí que cuando hago el primer cambio de dólares por por pesetas en ese momento en españa así que me la gente el tiempo que hace las pesetas eran del tamaño de un casi de una de una hoja a cuatro y yo también la billetera estaba en un dólar este así que ni doblándola por seis este o por ocho entraban en la billetera fue una cosa eh demencial porque fue una pérdida importante en términos económicos y y bueno era un fue un error claramente evitable si uno hubiese tenido eh en ese momento la eh la precaución de entender cómo son los billetes en otro país claro claro capaz de de cometer una torpeza de tal magnitud y sobrevivir quiere decir que este claramente no estamos vivos por por sagazes sino por fiados ¿no? sí sí pero aparte bueno la 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 enseñanza ¿no? analizar el mercado ver con quién me voy a unir pedir referencias eh bueno también en la expo ¿no? cuando llegaste no 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 era una expo muy exitosa ni nada que se le parezca en esta época no había el nivel de información que hay hoy este hoy sería impensable cometer una sucesión de torpezas de tal magnitud eh pero bueno se cometen otras este más sutiles pero muchas veces pueden ser igualmente letales ¿no? sí ahí dejame un segundito que aprovecho para mandarle saludos a bueno a Federico Galeano de Paraguay que nos está mandando acá mientras vos me estabas hablando yo estaba mirando en el whatsapp los saludos porque están escuchando por la web de comedios el bueno Cristian Radulovich de Electricidad Don Bosco Pedro Pablo Arroyo desde Perú eh Alberto de México Martín Couto de Fiat acá nos manda un gran abrazo Ariel Arnaldo Santiago Posi desde Uruguay está en José Ignacio Uruguay bueno la está pasando lindo Santi un gran abrazo a Walter Zárate bueno bueno sigo ahí seguimos saludando pero no quiero no quiero aburrir pero bueno sobre todo a los amigos internacionales que nos van escuchando a través de la web de comedios les quiero agradecer y están todos muy y me ponen el ja 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 la de la billetera porque ya la conocen también y es buenísimo así que te te agradezco Gabo que que lo estés mencionando el algún caso bueno no digo que sea tan contundente como ese pero contanos algo más más cercano alguna anécdota que vos digas no y esta vez también digo metimos la pata en algo va a ser el caso de no digo que en fracasos pero si no algo que te haya marcado antes antes que la de la billetera fue la apertura de nuestras nuestras primeras marcas que nos cometíamos el error de armar los locales antes de tener la marca registrada y eso este es un error que uno comete porque dice bueno total después lo manejo y después no lo manejas o sea hay cosas que hay que arrancarlas bien desde cero porque si no la pérdida de energía y de puede terminar siendo el pasa no pasa de la posibilidad de supervivencia de una de una compañía o si no es tan grave termina siendo algo que te retrase años en la evolución del negocio eso me ha pasado y bueno muchas veces uno digamos los emprendedores en general somos grandes vendedores y los grandes vendedores en general somos muy compradores entonces muchas veces compramos y en el entusiasmo tenemos una digamos propensión natural a generar rápidamente empatía con todo el mundo y muchas veces cometemos el error de no filtrar un poquito no referenciar un poco más a la gente con la cual uno va a generar alianzas asociaciones muchas veces como digo por esta propensión natural casi genética a confiar y a empatizar y otras veces hasta por necesidad comercial porque uno está arrancando y bueno cualquiera que se entusiasme con nuestra idea con nuestro proyecto con la posibilidad de sumarse con un franquiciado licenciatario de una red comercial uno dice bueno tiene el requisito suficiente es el de que quiere pero yo les recomiendo que se pongan un poquito más selectivos y muchas veces es preferible demorar una apertura o la velocidad de expansión de una red o de un concepto o de una asociación o de una alianza o de un co-branding pero tratar de de validar un poco más las personas con las que por ahí nos asociamos no quiere decir esto transformarnos en lo que no somos porque básicamente como te digo en general el emprendedor confía y necesita que confíen en él para poder emprender confiamos y arriesgamos confiamos también hay una parte de riesgo la cual uno toma y asume entonces bueno pero totalmente y hoy por hoy con tantas herramientas que tenemos como para poder digitar controlar y validar todo está bueno sin duda por eso esa es otra recomendación que hago porque muchas veces bueno es una piedra con la cual hemos tropezado muchas veces así que bueno me parece que vale la pena señalarlo si ahí ahí sabes que permitime que me están salud sigue saludando bueno Adriana Méndez es bueno del equipo de esquí profesional de Argentina después Matías Jafar es uno de los mejores oftalmólogos de la República Argentina están también con vista a la región así que con vista mal chiste pero era con vista a la región están mirando hacia la región no era un chiste bueno sigo saludando a Malena todo el equipo de la tribu creativa y bueno a ver un segundito más a Cindy de mejora continua ah de Misiones el equipo de marketing de Misiones de una empresa de mejora continua que nos habían invitado a Javier de la Cámara PYME de Pilar les agradezco muchísimo Guillermo Sobles Julio Olivero de Maxipac la empresa bueno todas PYME dueños de PYME que nos van escuchando la verdad que les agradezco a todos y hay más pero no puedo disculpen saludar a todos y antes primero te agradezco pero antes de despedirme viste que esto es un un programa PYME como como te digo te quieren te quieren saludar alguien que me dijo lo quiero saludar porque hemos pasado momentos muy lindos en los coloquios de idea y les quiero dar un abrazo virtual así que le voy a dar la palabra a un amigo invitado y encima que nos acompaña en el programa Gustavo Baraña el CEO de Snoop Consulting a ver hola Gustavo buenas tardes ¿cómo andas Juan? no sé si Gabo se acuerda de mío de la empresa de Snoop Consulting pero se debe acordar se debe acordar de 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 las cosas que hacemos en el coloquio de las magias sí 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 me acuerdo perfecto ¿cómo estás? muy bien un gustazo saludarte igualmente para mí ahí está qué bueno sabes que cuando me dijo hacíamos yo también he participado de varios coloquios siempre con Gustavo con los trucos de magia al final primero mago después antes mago que empresario creo que era desde siempre su cómo se cómo se presenta y cómo se describe entonces como Claudio Estefano dice que es un milagro bueno acá Gustavo Baraña claro y Gustavo claro mago y después CEO y todo lo que es empresario pyme así que bueno muy 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 bueno todo y bueno quería quería saludarte entonces dije bueno este programa es de pymes otro dueño pyme que se saluden y me encanta que nos encontremos en este espacio así que bueno Gabo te súper agradezco si querés prender la cámara un segundito y nos saludamos con Boya que no se va a cortar más para el saludo final no creo que se nos corte así que te agradezco que hayas cortado te agradezco el tiempo que nos diste y todos los conceptos realmente fue más que rico sí sí te vemos te vemos te vemos ahí está realmente bueno un gusto para mí también muchas gracias a ustedes por permitirme también con por este medio este ámbito tan lindo digamos compartir es algo que extrañamos en este momento de pandemia estar cerca mirarnos a la cara compartir anécdotas de todo lo que lo que uno ha ganado y ha perdido durante esta pandemia sin duda que creo por lo menos yo es una persona afectiva emotiva y muy social bueno realmente este espacio ayuda a humanizarnos y a retomar contactos y recuerdos creo que es muy importante estar cerca y seguir compartiendo los avatares de la vida emprendedora que en el mundo en general es apasionante y en la Argentina en particular ni te cuento la montaña rusa la montaña rusa pero sí y la verdad que bueno estás muy siempre muy ocupado quiero decir arriba de un avión aunque sea virtual no importa por todos los emprendimientos pero siempre que te convocamos has tenido la delicadeza y la humildad de donarnos tu tiempo así agradecido en privado por supuesto pero ahora lo hago al aire y esto después se queda grabado y mañana va a estar en LinkedIn y pasado en Instagram y lo vamos a seguir pasando así que muchísimas muchísimas gracias y de corazón porque todo lo que nos das siempre gracias Gabo un gusto grande un abrazo grande para todos saludos a tu equipo muchísimas gracias bueno un gusto que nos hemos dado otro de esos lujos personales porque me encanta decirlo así y bueno y obviamente para todos los que están viendo y escuchando pero Gabo Nazar el fundador de Cardón igual con todos los emprendimientos y cuando hablamos de Pampero y con todas las estrategias nos dio conceptos para guardar así que vamos a hacer creo que un posteo de cada concepto que nos dio tenemos para para dos semanas más o menos de material y de contenido para todos así que ahora quiero quiero saber si vamos con con la placa de herramientas por favor así arrancamos con el el momento Snoop Consulting por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos grandes las empresas en tiempos turbulentos y quién quién mejor que Gustavo para darnos toda de Snoop Consulting que bueno justo lo acabo de presentar para darnos toda la la parte de herramientas ahí estamos a ver qué pasó vamos a silenciar Gustavo ¿vos escuchás bien? ahí está perfecto hay un ruidito que entró me parece que de Jorge Luis ahí está sí de Jorge Sardi a quien saludo también gracias por estar Jorge ahí estamos todos silenciados como corresponde listo ya está bueno Gustavo muy pero muy buenas tardes ¿qué te pareció? estabas escuchando atentamente a Gago un genio ese ejemplo de emprendedor aparte tipo me parece que hay una cuestión de actitud aparte ¿no? viste que en esto hay una parte de conocimiento hay una parte de saber de saber hacer hay una parte enorme de suerte y hay otra parte que es de actitud y de ganas que esa esa es insetituible si no tenés esa parte me parece que no podés emprender ni un puesto de pancho claro pero vos estás sos un empresario que está en la región más allá de apoyarnos a nosotros pero si estás destirando tu tiempo podrías dejar a alguien de marketing es decir no dedicarle a bajar herramientas este señor Gabo la verdad que tiene una empresa muy grande y un montón de marcas un montón de locales y han crecido y están en la pandemia y siempre humildemente se prestan y eso es lo que yo admiro y sigo y espero que desde este humilde espacio decir bueno cada vez que a uno lo convocan para algo cada vez que te dice che no querés hablar de esto para que se queden emprendedores y siempre estamos porque aprendo de todos ustedes que son los número uno en el mercado así que habíamos dejado pendiente de la semana pasada habíamos dejado ahí por qué no refrescas ahí refrescaron lo que quedó pendiente de la semana pasada que estuvo buenísimo ahí hablando de en esta columna vamos a tratar de ir semana a semana e ir viendo distintas herramientas que le puedan servir a los empresarios pero antes de crear una herramienta o un software o aplicación yo creo que lo que es la consulta más frecuente que hemos recibido nosotros en los últimos te diría de los últimos 15 años 10 años que empezamos a interactuar un poquito más con pymes 10 años es cuando tienen que desarrollar algo cuando tienen que me tengo que hacer una aplicación para esto o me conviene comprar algo y siempre nosotros dijimos mira traje a medida es muy costoso entonces si te vas a hacer algo a medida tiene que ser algo que sea muy diferencial del corazón de tu negocio no vas a ahorrar por más que a priori si te parece que vas a ahorrar estás haciendo mal la cuenta hay cosas que no estás teniendo en cuenta del mantenimiento de la operación de un montón de otros factores y después hay un montón de riesgos que también son costos que tampoco estás probablemente estés mezclando entonces no es que es para todo el mundo o no no hay que desarrollar sino que diría para el 80% de los casos 90 me deja ese margen en los cuales la tecnología esa componente tecnológica no haya un sustituto y realmente me aporte un diferencial enorme en mi modelo de negocios es difícil de que convenga hacerlo esto quiere decir que las pymes no tienen que desarrollar nada no porque hay una parte que nuestra condición siempre es elegir el best of breed nosotros lo llamamos perdón el anglicismo lo mejor de cada generación de productos o el que más se adecue para el criterio de cada empresa porque son todas diferentes en el sentido y ahí hago un paréntesis creo que vale la pena apostar así como hablamos siempre del proceso bueno el proceso de elección el cómo es el criterio de elección nosotros creemos que es tan importante como el de construcción o el de otras cosas o sea cómo voy a elegir qué proyecto voy a hacer cómo lo voy a hacer cómo se va a repagar justamente nosotros priorizamos esa parte yo quiero destacar que bueno qué valioso lo que estás diciendo porque otro podría decir pero cómo ellos desarrollan cómo nos está diciendo que hay que desarrollar que todos tenemos que desarrollar entonces me encanta también eso que acá se van a dar en esta columna herramientas reales y consejos para que un pyme un emprendedor para lo que sea independientemente del negocio de Gustavo de Snoop lo que sea es un profesional que nos está aportando sus herramientas y los mejores consejos como para que tengamos que implementemos nosotros ahí nos gusta porque aparte creo que es la parte que más vale de la marca que es lo que nosotros tenemos que cuidar tengo una marca de 20 años es cuando damos un consejo estar seguro entonces por un lado nos gusta perdón que sean autoreferenciales pero nos gusta dar consejos de manera independiente independiente de si esa marca la representamos o no de hecho muchas veces hemos tenido problemas y nos odian los vendors por esta cuestión de ser muy agnóstico de la tecnología pero hay clientes que a lo mejor una solución le viene bien una solución de IBM a otra una de Oracle a otra una de Microsoft a otra una de Google a otra una de Amazon y a lo mejor de todo eso nosotros y una de esa para decirte ahí la fridale y a lo mejor nosotros trabajamos con una o dos de esa o Salesforce ahora es imposible manejar todo pero las condiciones que son para clientes son distintas y tal vez las grandes cosas después ahora también hay productos chicos que son bien para PyME que también se adecuan para las grandes corporaciones entonces también nosotros apostamos a el proceso de evaluación punto uno segundo bueno no voy a construir tengo que comprar bueno mirá hoy justamente porque me es más barato y entonces siguen también con la idea esta de lo compro y ya me olvido lo que tenga que pagar con esta idea de qué es lo que estoy comprando en la licencia y hace tiempo que los modelos estos de consumir el software en vez de tenerlo ya nada han sido los más imperantes los que dan más velocidad y lo que le da también a las PyME sobre todo en este tobogán que vivimos permanente en la Argentina esta montaña rusa te dan la elasticidad esta posibilidad de decir crezco me achico me estiro este mes estos dos meses que tengo una gran oportunidad ahora se cortó la oportunidad bueno me puedo achicar esa elasticidad te le dan por ahí la posibilidad de usar software consumiendo luego en una modalidad de software como servicio en vez de comprarlo ¿no? si ahí te voy a hacer una pregunta porque tenemos que ir al informativo te hago una pregunta y la dejamos la respuesta para cuando volvemos y después cerramos la columna esta el tema hay un montón de software que se pueden adquirir pero también se pueden llamarlos enchufar a nuestros sistemas de gestión sistemas de administración porque hay muchos que son código abierto que ustedes saben cómo conectar una con un plugin o con lo que fuere eso lo hacen ustedes pero ahora te voy a decir cosa ruta es para ustedes así que vamos al informativo y volvemos con todo para este cierre muchísimas gracias desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias un minuto pasaron de las 19 horas en la República Argentina la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 23 grados el cielo está parcialmente nublado el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Láfeta y la ministra de educación Soledad Cunha de la ciudad ratificaron la fecha de vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires además sostuvieron un encuentro con Nicolás Trota el ministro de educación nacional en el marco de la discusión de condiciones que implican el regreso a las clases presenciales el ministro de educación de la nación participó de una conferencia de prensa en la que ratificó que los chicos vuelven al aula el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires recordemos que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof ha explicado que volverán a las aulas el primero de marzo pero en la ciudad de Buenos Aires ha quedado ratificado a la fecha entonces de retorno a las clases presenciales para el próximo 17 de febrero los anuncios del titular de la cartera educativa a nivel nacional llegaron después de una reunión con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y también como decíamos con la ministra porteña del área Soledad Acuña acusan al juez Vilena de favorecer a una hija del camionero Hugo Moyano dos fiscales acusan a un juez el juez Federico Vilena de favorecer a una hija de Hugo Moyano con la restitución irregular de casi medio millón de dólares el juez federal de Lomas de Zamora Federico Vilena quedó en el centro de una tormenta y de una investigación después que el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad Diego Iglesias y una fiscal federal de esa jurisdicción Cecilia Encardona solicitaron que lo investigue el Consejo de la Magistratura por su presunto mal desempeño como magistrado Iglesias Encardona sostuvieron que este juez el juez Federico Vilena se extralimitó en sus funciones y actuó por afuera de la ley con el solo fin de beneficiar a una de las hijas del líder del gremio de los camioneros Hugo Moyano de qué manera de qué manera lo hizo en plena feria judicial la sobresilló y le devolvió casi medio millón de dólares y 600 mil pesos que se encontraban congelados desde hace más de dos años en una causa de narcotráfico que tramita en otro juzgado que no es el suyo en Buenos Aires un informe de Tony Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a AMGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a AMGN Salud AMGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asociese los esperamos no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ahí volvemos volvemos con todo bueno quería quería que cerremos con gustavo con la pregunta ¿no? ¿cómo ves vos el tema de un montón de aplicaciones o software o sistemas que se pueden adquirir y que no están desarrollados ad hoc para nuestras compañías para nuestras pymes pero que se puedan conectar enchufar o diga usted la palabra técnica porque yo digo enchufar pero seguro que no es enchufar está muy bien interfasear interoperar sería la clave es eso es poder operar en esta plataforma mirá yo decía no desarrollar pero justo 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 lo único que vale la pena hoy en día construir es esa parte de integración o de interoperabilidad entre los sistemas viejos mis sistemas nuevos los servicios que estoy contando inclusive los proveedores y los clientes y ahí sí es donde tiene sentido porque es lo que es recontra específico del negocio de cada pyme y una buena noticia es que parece mentira viste que cuando viajas al que gusta viajar tiene que andar con un montón de adaptadores porque los enchufes no se han puesto de acuerdo en todo el mundo después de de varias décadas de que existe la electricidad no tenemos un estándar ni de enchufes ni de la tensión ni de la corriente bueno en el software hemos madurado lo suficiente como para que eso que era un problemón antes hacer que las aplicaciones hablen entre sí hoy sea algo mucho más simple así que de ese tema lo vamos a desarrollar el próximo lunes como la estrategia de integrar los componentes las partes dale dale y si se te ocurre acá como podemos hablar de las marcas que se nos ocurra lo que querramos si se te ocurre mira un un CRM simple con un sistema de administración X y como como conecta la interfaz y listo y así lo vemos y damos un ejemplo práctico más allá del teórico y conceptual así que te hago ese desafío y bueno quedate para la parte del consultorio PYME ahora le voy a pedir y te agradezco muchísimo ahora le voy a pedir la placa Gerardo del consejo de expertos así vamos con nuestro primer invitado que nos va a aconsejar sobre ahora les diré ahí está muchas gracias Sergio Nunes titular de Estudio Nunes y Asociados y hoy vamos a tener un tema interesantísimo para el mundo PYME y emprendedores la prohibición de suspensiones y despido muy pero muy buenas tardes Sergio gracias otra vez por estar con nosotros buenas tardes Juan la verdad es que hay algunas novedades en este tema yo voy a hacer un pequeño raconto nosotros cuando nos abordó la pandemia sobre el paraguas de la emergencia sanitaria se prohibieron suspensiones y despidos fue una provisión muy a los tumbos muy genérica muy poco pensada lo único que había permitido y había dejado vigente eran las suspensiones que durante la pandemia hicimos por el artículo 223 bis de la ley de todo trabajo que era una especie de suspensión remunerada pero con carácter no remunerativo mediante el pago de una asignación por allá UIA y CGT lo mismo que el sindicato de comercio habían llegado a un acuerdo se había establecido que más o menos hasta el 75% del neto se podía reducir los casos de esas suspensiones eso se usó mucho para personal tanto el que estaba aislado como el que no y fue morigerando un poco la situación después tuvimos la historia conocida vinieron los ATP vino el repro vinieron varias cosas que en su momento durante el año pasado ayudaron bastante pero en diciembre vino el precipicio desapareció todo el repro te da 9.000 pesos por trabajador cuando cumplí 435.524 requisitos y el BIS por si te olvidaste alguno que te lo agregan al final y el ATP desapareció el gobierno parece que está yendo en un sentido de independizar la prohibición de despidos de la prohibición de la doble indemnización de la prohibición de despidos o suspensión hablando de dividir que hizo bueno estableció que a partir de de este mes se seguía se continuaba la prohibición de despidos por el término y suspensiones por el término de 90 días que estaría venciendo en el mes de abril del 2021 prorrogó la emergencia ocupacional durante todo el año 2021 y prorrogó la doble indemnización con idéntico plazo con una salvedad que es en realidad son dos salvedades una que le puso un tope a la doble indemnización durante toda esta etapa la doble indemnización fue un buen negocio porque cualquier empleado que tuviera alguna salida laboral o que estaba hecho o que estaba próximo a la jubilación con 30 meses 30 años de antigüedad supongamos el señor reclamaba cualquier cosa negro que estaba en negro que estaba en blanco que le negaron trabajo que HBOZ y ahí automáticamente devengaba 60 meses cuando a lo mejor al año se tenía que jubilar y se iba sin un peso de indemnización eso va a tramitar durante un juicio pero bueno ya sabemos que hay algunos casos que tienen bastante acogida por la idiosincrasia de los juzgadores que no me voy a poner a opinar pero ya se imaginan que tienen bastante acogida este tipo de cuestiones que al empresario se lo ve como un esclavizante violento y castigador de pobres damnificados que eso también pasó incluso en el debate de la libertad de trabajo de la cual participé y era avergonzante lo que los diputados y senadores decían de los empresarios parecía que nosotros éramos peor que Pablo Escobar Gaviria más o menos así era el tratamiento que nos daban en la comisión el señor Pablo Escobar Gaviria se vio forzado a hacer lo que hizo para poder atender una necesidad social de que era repartir droga a todo el mundo droga para todos y todas era pero bueno según ellos tuvimos este tipo de actitudes pero volviendo a despido de suspensión este comento que ese se establece un tope de 500 mil pesos que está un poco tratando de morigerar lo que es la industria del juicio porque si no es que una persona tiene derecho a indemnización de un millón si se considera despedida en vez de cobrar o aspirar a cobrar un millón es un millón por la doble indemnización su tope es un millón más 500 mil por la doble indemnización o sea que lo baja un millón y medio o sea que se va desarmando ese caso de los 30 meses de antigüedad 30 años de antigüedad que reportaba en 60 en ese caso que la indemnización quedaría muy reducida distinto es el caso que la indemnización del trabajador fuera 400 mil que en ese caso si sería 400 más 400 800 así se mantendría el criterio de la doble por eso tenemos que empezar a charlar y a conversar que en vez de doble estamos en un régimen de agravamiento de la indemnización con lo cual de cierta manera en algunos casos puede ayudar otra cosa importante que salió es que por fin por fin se decidieron aclarar que todas las relaciones de dependencia establecidas con posterioridad al establecimiento de la doble indemnización en el mes de diciembre de 2019 todas esas relaciones de dependencia no están amparadas por la doble indemnización ni por la prohibición de suspensiones y despidos con lo cual se podría empezar a desvincular este tipo de relaciones de dependencia que aligeren o alivien un poco la carga de algunas empresas que hayan quedado sobredimensionadas o con algún tipo de estructura que hoy no necesiten esto es importante porque al principio de la pandemia cuando había personas que habían entrado en febrero del 2020 y que estaban cursando el periodo de prueba ustedes saben que la ley establece en el artículo de 22 bis que si vos desvinculas a una persona durante los tres primeros meses de la vigencia de su relación laboral se lo considera en periodo de prueba y le voy a pagarles una indemnización de un preaviso reducido de 15 días eso funcionó todo y está vigente desde hace decenas de años 10 años por lo menos lo que terminó ocurriendo es que jueces bien en sintonía con los beneficios de los trabajadores decían que bueno que el periodo de prueba no existía y que el trabajador que había entrado hace un mes no se lo podía despedir eso trajo algunos fallos en contra de las empresas y dejó un margen un cerco de incertidumbre en la totalidad de los de lo que son los industriales pymes particularmente y esa incertidumbre afortunadamente ahora cuando menos más allá del criterio de algún juez que tenga una interpretación diferente pero ya por lo menos hay un marco legal sobre el cual apoyarse para defender que esas relaciones de dependencia no están alcanzadas por estos decretos de protección supuestamente del empleo y con eso Juan creo que más o menos hay un margen pero si hay alguna pregunta estoy a disposición no, no, no bueno súper agradecido y tenemos una creo que fue la la biblia del tema ¿no? nos contaste de punta a punta en muy pocos minutos más que claro así que todos los empresarios que están acá participando y todos los que lo van a ver después en diferido esto le vamos a aportar herramientas y bueno y de la mano de Sergio Núñez del estudio Núñez y asociados muchísimas gracias Sergio la verdad que fue muchísimas herramientas como corresponde en el consejo de expertos y ahora vamos a pasar y vos te obviamente te invito a que te quedes o si tus ocupaciones lo permiten y bueno vamos a pasar a la parte de consejos de Ricardo Chicolino fundador, socio y fundador de Chicolino de Luca y asociados donde el tema es ¿es constitucional o no? el aporte solidario porque hay muchas empresarios y empresarias que nos van escuchando acá y que los afecta porque hay muchos industriales donde su patrimonio afecta que supuestamente era no, para gente que tiene un patrimonio de claro, pero las empresas están incluidas dentro de ese patrimonio que ponen como para que lleguen al número y que haya más gente de la que tiene que aportar de la que uno piensa ah, perdón, perdón estás muteado estás muteado perdón, perdón ahí estabas muteado por un sonido que venía voy a activar el audio ahí estamos a ver si se puede tema técnico ahí me escuchan ahí está muy buenas tardes Ricardo muchas gracias buenas tardes qué tal bueno sobre este tema la inconstitucionalidad del aporte solidario que primero tuvimos la ley 27605 luego el decreto 42 del año 2021 y hoy la resolución general 4930 con lo cual ya está operativo el aporte solidario y hace poco escribí un artículo en el ámbito financiero referido a este tema donde comparé esta situación con una novela de Cortázar que se llama La casa tomada este ¿por qué? porque en esa novela si alguno la leyó se recordará eran una pareja de hermanos que estaban en una casa y que tenían sensaciones extrañas y entonces iban abandonando cada una de las habitaciones donde tenían esos ruidos esos ruidos molestos sensaciones extrañas hasta que finalmente quedaron fuera de la casa ¿no? dejaron la casa abandonaron la casa porque el temor que le provocaba esa situación comparado esto con la situación impositiva del gobierno es más o menos lo mismo los empresarios pymes están en la situación de la casa tomada poco a poco van abandonando posiciones van abandonando y se van a quedar fuera del mercado con la situación tributaria de nuestro país este gobierno empezó con 170 impuestos y ya lo llevó a 178 más el impuesto el aporte solidario es decir que en vez de bajar la carga tributaria la subió las pymes están como en la casa tomada poco a poco van abandonando lugares por el alto costo tributario de nuestro país y además aparece este impuesto con alto grado de inconstitucionalidad ¿por qué inconstitucionalidad? primero porque es confiscatorio se superpone con el impuesto sobre los bienes personales entonces hay un impuesto a los bienes personales que tiene una alícuota que se tributa que es un impuesto que cae sobre el patrimonio de los contribuyentes quiere decir que es impuesto a los bienes personales que con el fin del gobierno anterior era del 0,25% sobre el patrimonio y este gobierno lo llevó al 2,25% o sea lo aumentó 10 veces el impuesto ¿sí? además de aumentarlo 10 veces el impuesto crea le agrega un aporte solidario que es sobre el patrimonio que llega a ser del 5,5% o sea que el 2,25% más el 5% estamos en un 7% sobre el patrimonio que este patrimonio puesto hoy a rendir da una rentabilidad del 7% al margen de eso tenemos las estructuras tengo o sea en mi compañía en el grupo general tenemos clientes que son industriales y que el patrimonio de la industria y de hecho empresas que hasta están cerradas o empresas que les está yendo muy mal o empresas que vienen presentando casi un quebranto hace ya un año hasta acá o que vienen de arrastre de un par de años negativos pero ese patrimonio que tiene dentro de las con las maquinarias y la planta productiva y las propiedades hacen que tengan que bueno que le tengan que devengar ese impuesto que es una locura porque la verdad no es que lo tienen efectivo en una cuenta en Suiza y si lo tienen problema de ello buenísimo pero ni siquiera eso o sea lamentablemente los afectan en una forma directa claro claro suponer que todos los empresarios tienen cuentas en el exterior es más o menos como decía Sergio hace un rato suponer que todos los empresarios son torturadores de los empleados mal pagadores maltratadores etcétera entonces esto es parece que los empresarios pymes fueran los enemigos del gobierno pero es el camino porque además bueno parece que van a aumentar las retenciones a las exportaciones y hasta donde se destaca esta inconstitucionalidad primero hay varias cuestiones que hacen la inconstitucionalidad en primer lugar la confiscatoriedad la corte ha dicho que un impuesto que grava en más del 35% a la renta es un impuesto confiscatorio entonces un impuesto que impuestos al patrimonio que suman entre el 5% y el 7% cuando no hay ningún activo financiero que dé esa rentabilidad en el mundo es más que confiscatorio ¿no? esto lo reconoció la corte en varios casos con el impuesto inmobiliario por ejemplo de la provincia de Buenos Aires que en algunos casos grababa más del 35% de la renta es una cuestión ya definida hay mucha jurisprudencia en este tema en segundo lugar en el año 2020 se pone un impuesto que graba el 2019 o sea tiene efecto retroactivo si a mí me pone un impuesto donde me dicen a partir del año que viene tu patrimonio va a estar grabado con tal tasa bueno yo veo que me conviene hacer pero si a mí me dicen que hoy me graban un impuesto con el patrimonio del año 2019 cuando tal vez el patrimonio del año 2019 ya no lo tenga más ¿sí? porque a lo mejor perdí plata y ese patrimonio se me achicó pero me hacen pagar un impuesto sobre un patrimonio del año 2019 segundo tema tercer tema las alícuotas este las alícuotas si el patrimonio supera 200.000 pesos o sea si es 109.999 no paga nada pero si es 200.000 paga el 3% entonces un peso nunca tuvo tanta representatividad no hay progresividad en el impuesto esto también puede ser planteado como un problema de inconstitucionalidad es decir el gobierno dice que este no es un impuesto es un aporte pero la corte ¿qué dijo? ¿qué dijo la ¿qué es un impuesto? la corte dijo cuando discutió el tema de las regalías petrolíferas donde había algunas provincias que decían que las regalías eran un impuesto porque era una base imponible por una alícuota la regalía es el 12% de la extracción del petróleo entonces dijeron es un impuesto la regalía y la corte dijo no, no es un impuesto ¿por qué no es un impuesto la regalía? porque el impuesto tiene una característica particular el impuesto se paga y los fondos recaudados no tienen un fin específico el gobierno los maneja los puede destinar a la educación a la seguridad a las fuerzas armadas a lo que el gobierno quiere quiere decir que entre el impuesto pagado y el beneficio obtenido por vivir en sociedad por pagar ese impuesto no hay un nexo yo pago un impuesto y no sé qué beneficio voy a seguir tal vez voy a tener justicia bueno ese es un beneficio pero no hay una identificación entre el impuesto y el beneficio y ahí lo transformamos en un potencial perjuicio y cuando no tenemos la claridad de dónde van nuestros impuestos realmente no el gobierno dice esto no es un impuesto es un aporte pero primero es una base imponible por una alícuota y no hay una identificación con el beneficio tampoco porque entonces no hay ninguna duda que esto es un impuesto y no es un aporte solidario ¿no es cierto? entonces tiene varias cuestiones pero claro ¿qué pasa? el empresario que tenga un patrimonio de más de 200 millones de pesos ya está identificado que no pague el impuesto lo van a ir a buscar y el empresario tiene defensas para plantear pero seguramente la AFIP lo va a inspeccionar y le va a decir está bien hasta que un juez determine la inconstitucionalidad del impuesto yo te voy a fiscalizar todos los periodos no prescritos y algo te voy a encontrar seguramente entonces el aprente viene por ese lado creando una norma de un alto contenido de inconstitucionalidad que los empresarios se ven obligados a pagarlos porque como son muy pocos los que tienen un patrimonio mayor a 200 millones de pesos son 12.000 contribuyentes no hay ningún problema que el fisco que tiene 25.000 funcionarios los va a poder fiscalizar a 12.000 contribuyentes no hay ningún problema les puede asignar un fiscalizador a cada empresario o sea si quiere vos dos o sea en el caso hasta dos Ricardo la verdad que te super agradezco y creo que quedó quedó más que claro por qué no es constitucional y lo que hay que plantear y bueno cada entre los servicios de ustedes y después los de Nunes por todo el tema legal tendrían que ampararse lamentablemente para que no caigan en riesgo así que de la mano de Ricardo Chicolino de Chicolino de Lujas y Asociados con con todo gusto hemos presentado un consejo de expertos muchísimas gracias si querés en el próximo lunes decimos cuáles son las herramientas de defensa que tienen buenísimo ahí está dale y lo dejamos planteado las herramientas para creo que el próximo lunes es feriado así que vamos a pasar grabado porque la gente no lo escucha así para no volverlo con ustedes que es un feriado y sería el otro dentro de dos lunes así que muchísimas gracias y bueno vamos con la de consultorio PYME por favor ahí está bueno ahí salió con Federico Federico ¿qué tal? Federico CEO fundador de Werpi estábamos silenciando esto de la tecnología viene acá llegó para quedarse el mundo digital ¿qué tal Federico? ¿cómo te va? ¿cómo andás Juan? encantado bueno la verdad que hemos escuchado entre la parte tecnológica de herramientas lo que vino desde el fundador de Cardón Gabo Nazar experiencias de todo tipo y bueno los consejos de los expertos ya decimos bueno tenemos herramientas el otro día me dijeron que era un webinar o un programa de radio pero la verdad que le dimos herramientas a morir y este es el propósito de nuestro espacio y bueno Federico Sánchez cofundador de Werpi contanos ahí qué es la plataforma de movilidad que vos tenés contanos un poquito antes de arrancar con el consultorio primer bueno muy bien muy bien bueno les cuento Werpi es una plataforma de movilidad que fundamos ya hace hace 4 o 5 años atrás lo que hacemos es unir un usuario conductor con un estacionamiento a través de la tecnología en pocas palabras lo que hacemos es hoy en día con todo esto de la pandemia y demás más que nunca es darle la posibilidad a una persona que se mueve en una ciudad de poder estacionar 100% digital y contactless desde el celular buscar un estacionamiento según el destino donde va reservarlo pagarlo con su tarjeta de crédito y débito y no manejar ningún ticket ni efectivo sino solamente desde la palma de la mano del celular poder hacer toda la operación ahí yo me voy a poner el sombrero negro te digo por ejemplo microcentro vamos a hacer benévolos que supuestamente deberían estar más profesionalizados todos los estacionamientos tienen la posibilidad de trabajar con este sistema o te dicen ah no no me anda el sistema no tengo esto porque viste como pasa Argentina tal cual no no la industria del estacionamiento es una industria muy tradicional lo que nosotros como plataforma de digital y de movilidad lo que venimos a hacer es acercar una herramienta para que la gente pueda reservar como dije recién digital y contactless cualquier estacionamiento puede del microcentro porteño por decirlo o del macrocentro puede subirse a nuestra plataforma este porque nuestra nuestra barrera de entrada es muy baja nosotros operamos todo a través de código QR donde la gente hace su check in y su check out es decir llega al estacionamiento y se va todo gestionándolo desde la plataforma si lo que hacemos nosotros y venimos haciendo ya hace un largo tiempo es como decimos nosotros evangelizando a una industria muy tradicional para que vaya ofreciendo nuevos servicios a su público ¿por qué? porque de repente nosotros somos plataforma de estacionamiento no solamente con nuestra app disponible en iOS en Android sino que incorporamos toda nuestra experiencia en un montón de marcas que dijiste recién que podíamos mencionar marcas pero somos la plataforma de Ticketek Movistar Arena American Express trabajamos con Visa con el SEMA con Centro Ross y un montón de marcas Renault Peugeot un montón de marcas transversales a un montón de industrias lo que lo que logró Werpy es incorporar esa experiencia de movilidad en la experiencia de todos los clientes y usuarios de estas marcas y no solamente el usuario que se descarga la aplicación por lo cual de esa manera juntos vamos evangelizando para que la gente se vaya digitalizando y un razonamiento sencillo para entenderlo es hace 30 años se compraba un pasaje de avión en una agencia de viajes hoy seguramente todos nosotros lo compramos en alguna plataforma bueno esa demanda existente como se están mostrando en las placas en este momento es canalizarla a través de una plataforma 100% digital y con tackles con todo lo que eso significa en el contexto en el que estamos en este momento claro ¿es para estacionamientos privados o también para los estacionamientos de la vía pública? o sea eso trabajando con los municipios con el gobierno de la ciudad o con lo que fuere Mirá Werby es lo que se define una startup que por suerte hemos recibido reconocimiento aquí en Argentina recibiendo premiaciones y concursos del grupo Telecom del gobierno de la ciudad de Buenos Aires recibimos reconocimiento en Chile de Startup Chile que es la aceleradora más importante de Latinoamérica que nos ha fondeado mismo también en Uruguay y nosotros siempre lo que decimos es arrancamos con el mundo privado porque si hubiéramos arrancado con el público hubiéramos tenido la capacidad de ejecución que nos permite controlar nosotros en todo el ambiente público está toda la burocracia y demás cuestiones que no solamente pasa en Argentina sino que pasa en toda la región entonces el camino fue inverso nosotros arrancamos haciendo, haciendo rompiendo el mercado llamando la atención hasta que de repente empiezan los municipios y gobiernos a tocarnos la puerta en este momento por el buen trabajo y mismo el reconocimiento internacional es decir esa validación de Startup que suelen tener los emprendimientos bueno nosotros lo hemos tenido que el ecosistema emprendedor como también se lo menciona nos ha validado y nos ha reconocido no solamente en Argentina sino que por suerte hoy Werpi está en Chile y en Uruguay también que bueno estás en la región bueno vamos a ir a un pequeño corte una tanda y seguimos con Federico de Werpi y arrancamos con el consultorio PyME vamos a ver algún punto de dolor que tenga o proyección en la región que en la cual se le pueda aconsejar o recomendar algo vamos rapidito por favor ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ah y volvemos con todo bueno Federico estamos justamente hablando del crecimiento en la región como te decía anteriormente en los otros países que no son argentinas el usuario y la idiosincrasia es igual que acá o tenés otras características de usuario no la región es bastante parecida en general en la industria el estacionamiento es bastante tradicional en toda la región y ahí vamos encontrando usuarios similares y parecidos y siempre el dolor es el mismo es decir el hecho de moverse de forma eficiente y encontrar un lugar para estacionar y de vuelta contactless y digital esto funciona con geolocalización vos estás en una calle X y decís bueno donde tengo extendados de altas por de huerpi exacto si el objetivo es que vos antes de salir de tu casa o lo que nos pasa con todos nuestros usuarios usuarios frecuentes y demás es que están por mover vos te vas a una reunión vas a un lado vas a un turno médico y demás y ya en tu casa planificas la movilidad y reservas el estacionamiento y yo te aseguro que si todos nosotros vamos moviéndonos de forma eficiente y en vez de estar dando vuelta y esos 20 minutos que uno anda buscando bueno donde voy a estacionar etcétera de esa manera nos contribuimos no solo al medio ambiente sino que a descongestionar ese tránsito todos y me incluyo antes de fundar huerpi subestimábamos esa situación hoy cuando vos vas directamente al lugar descongestionas el tránsito y si eso lo repetimos por muchos miles y millones te aseguro que contribuimos mucho a las ciudades al medio ambiente y demás creo que bueno Gustavo con tu experiencia en tecnología escalable y sobre todo de una gran cantidad de usuarios porque esto apunta a ir creciendo exponencialmente ¿qué opinás y qué ves y qué podemos charlar con Federico? me encantaría en realidad que Fede si tiene alguna duda algún problema puntual de tecnología ¿cuáles son tus dolores hoy principales? la plataforma la estuve viendo me parece muy linda la idea me encanta que terminar por ahí Fede ¿qué te está limitando en la escalabilidad? la escalabilidad hoy de Werpy si bien hemos crecido bastante por suerte como startup siempre tiene que ver con la difusión y con el partner tecnológico que es el estacionamiento siempre están con los sistemas muy tradicionales de Harvard y con una visión de poca experiencia y servicio al cliente entonces en este caso Werpy es una plataforma de consumo de movilidad bueno en este momento llegamos para cambiar la experiencia y en esa integración con sistemas tradicionales de hardware de barreras y demás a veces esas compañías son cerradas y puertas para adentro cuando Werpy es 100% API y servicios y estamos totalmente abiertos para integrarnos y así somos nativos digitales y así nacimos por lo cual para nosotros brindar información y consumir información es algo natural y entendemos que los sistemas hoy instalados en los estacionamientos no no operan de esa manera por un modelo de negocio distinto ni mejor ni peor ¿Tienen ustedes información de cuántos lugares hay en los estacionamientos que operan con la plataforma de ustedes? si yo voy que voy a conseguir lugar seguro vos tenés ahí lo que sucede ahí tenés es una muy buena pregunta el modelo ideal de Werpy es esto justo con lo que acabamos de comentar estar integrado 100% para consumir online el stock de un estacionamiento los casos en donde podemos hacer eso es menos del 10% que es que tenga la tecnología el estacionamiento no nosotros nosotros somos nativos digitales nosotros administramos inventario como booking o de reservas de hotel nosotros de slot de estacionamiento lo que nosotros hicimos al momento de implementar uno lo que intenta es hacer pensar fácil y hacer fácil y eso es muy difícil lo que intentamos hacer nosotros es tener una barrera de entrada muy pequeña en los estacionamientos por lo cual si llegábamos allá por el 2016-17 diciéndole un estacionamiento tenés que integrarte con nosotros invertir en desarrollo que yo me meta en tu sistema y demás no íbamos a poder implementar nunca entonces nosotros lo que hacemos es un stock virtual en nuestra plataforma manejando un stock de seguridad por supuesto que después a medida que va aumentando el volumen de cada estacionamiento llega un momento que naturalmente va a requerir las implementaciones que hoy en día estamos llegar a esa integración por el volumen que ya tenés en ese estacionamiento hoy en día estamos en ejemplos en integraciones con estacionamiento porque la demanda va creciendo queremos dar un buen servicio y decimos bueno perfecto arrancamos arrancamos de una manera digital con un token work y bueno ahora integremos nos para poder dar un real stock online eso está buenísimo porque lo habíamos visto la semana pasada que comentamos como si también con los sistemas de logística y de inventario que tienen las lectoras de código como pueden bueno en este caso leer patentes o leer que estén dado altas en un sistema cuando entran y salen pasa que tiene que tener esa tecnología ¿no Gustavo? lo habíamos hablado era algo similar entrada y salida de vehículos es lo mismo si si es esta idea del cotón alimentario aparte por la experiencia del consumidor no hay nada peor que ir a buscar un bien y que no esté en este caso el espacio claro claro pues si vos estás registrado y en tu plataforma Federico se dan de alta tanto un estacionamiento como un consumidor ustedes cobran una comisión al estacionamiento como funciona el negocio de Werpy y para que más gente se sume obviamente a la plataforma ¿no? te cuento mira el modelo de negocio de Werpy en distintas transversales es al estacionamiento en oportunidades cobramos una comisión por 100% variable por cada reserva que enviamos bien pensar que dentro de la plataforma nosotros mandamos flujo por eso tenemos más de 30 alianzas con un montón de marcas donde lo que hacemos es mandarle flujo cuando un cliente de Ticketek o de Movistar Arena el estadio nuevo que se inauguró en el 2019 en noviembre allá por Villacresco hace una reserva de una compra un ticket le ofrece el estacionamiento entonces nosotros le estamos garantizando ese espacio ahí cobramos una comisión después también lo que hacemos es brindar nuestra plataforma a centros comerciales y grandes plataformas bancos sucursales y demás para que puedan incorporar esta experiencia de poder reservar y de movilidad en esos usuarios ya sea grandes tiendas como usar un hipermercado un centro comercial y demás para que pueda estacionar y reservar y tener un parking VIP o cines etcétera donde ahí tenemos donde cobramos un fee de servicio y después también tenemos lo que es el negocio que llamamos B2B corporativo empresas donde ayudamos a las compañías que tienen flotas de vehículos y demás o estudios como el que hablaba recién Ricardo y demás a poder controlar el gasto o invitar a su visitante o a su invitado en la oficina o lo que fuera a que pueda estacionar te invito a una reunión acá tenés el parking reservado y yo me ocupo también de que la experiencia de venir a mi tienda a mi estudio o tener que hacer tu gestión de ventas una flota una fuerza de venta y demás puedas estacionar con Werpi que te permite comparar precios te permite tener una cuenta unificada cuenta corriente y apertura en la cuenta a lo que llamamos Werpi Empresa para controlar y reducir el gasto de parking Está buenísimo el caso de Gustavo si tiene que invitar a un empresario o a un potencial cliente a su empresa por ejemplo si está en el centro dice bueno no tiene donde estacionar le envía directamente la invitación de Werpi como para que en el stock de espacios que tenga disponible Gustavo y ya lo puede utilizar para empleados para que la experiencia sea perfecta digamos Exacto está esa variante en donde en definitiva en la cita en el calendar que le envía a su invitado valga la redundancia dice mira acá te doy un código reserva en el estacionamiento que quieras de lo que hay disponible acá por la zona y el invitado se autogestiona y te olvidas de eso ¿bien? y después por suerte también en este mundo de pandemia la oportunidad que ha surgido y estamos ahí también con varias implementaciones es convertir el estacionamiento de las empresas el corporativo ante esta nueva normalidad en estacionamiento colaborativo ¿qué significa eso? que vos sos una empresa que tenés 10 cocheras y era para los 10 directores con esas 10 cocheras se suben a Power BI y de repente pasan a ser 10 cocheras para todos los funcionarios entonces se baja un nuevo beneficio a todos los funcionarios y como los 10 directores que iban antes no van todo el tiempo a la oficina sino que van dos una vez por semana lo que hacemos es ocupar esa capacidad ociosa instalada en el edificio corporativo o en la oficina ¿para qué? para darle un beneficio de esa manera también la empresa cuida a su colaborador y le dice mira, si vos podés venir en transporte privado en tu propio medio de transporte bici, moto o auto o camioneta yo te... ahora la cochera del edificio también es para vos reservate tu lugar qué bueno y desde desde la integración tecnológica con qué servidores están trabajando hoy en día nosotros estamos hosteados todos en Amazon en Amazon estamos hosteados en Amazon con un servidor bien elástico que nos permite este... tener esa esa agilidad cuando crece la demanda y cuando se reduce vos pensá que al nosotros trabajar con con grandes distribuidores de entradas este... nosotros tenemos momentos de venta de shows y demás donde crece la demanda entonces necesitamos esa elasticidad en términos de tecnología y de servidores claro y usted tiene todo el sistema de programaciones es propio lo tienen tercerizado tienen un departamento me imagino que habrán hecho cosas internas pero tercerizan también o es todo in company todo el core de Werping que es el conjunto se dice APIs es el multipotizador de estacionamientos es un desarrollo interno es nuestro es propio si lo que hacemos es tercerizar cuestiones de lo que se llama el frontend que es la aplicación la cara bonita ver algo de web hacer algún desarrollo también en web responsive digamos ese tipo de tecnologías somos muy celosos de ese capital que tenemos que es el conjunto de APIs el corazón de Werping es nuestro el código el código es 100% de ustedes y obviamente lo habilitan o no cuando ustedes lo disponen exactamente con el tema que vamos a hablar la próxima Gustavo es como conectar como hacer la interfase con una compañía ahí ya está Werping que son los dueños de su código como pueden enchufarle a Werping otra cosa de terceros exacto Fede lo dijo ahí medio al pasar pero ellos tienen una arquitectura abierta que permite que uno pueda integrar otro negocio usando Werping como una plataforma más claro exacto ustedes piensen que hoy nosotros estamos integrados a Ticketek y vos compras tu parking dentro de la plataforma de Ticketek ahí tenés un gran ejemplo sí ahí está entonces creo esto me parece como muy útil para cualquier emprendedor o cualquier empresa que esté desarrollando algo nuevo y sobre todo que las plataformas colaborativas la economía de conocimiento digamos vamos a llevarlo vamos a hacer algo más holístico la economía de conocimiento y compartirlo es fundamental en esto más allá que los dueños del código en este caso Federico y su socio y su empresa obviamente son los dueños del código no tiene por qué cambiar nada pero la escalabilidad y la apertura para hacer estos partnerships con otras empresas e integrarse lateralmente no vertical sino hasta lateralmente creo que es fundamental y todas metodologías ágiles utilizándolas hasta los liderazgos cómo funciona el equipo porque tenés verticales de todo tipo no es lo mismo el espacio tradicional que venderle a las piqueteras o el día de mañana trabajar con el gobierno de la ciudad o los municipios entonces son verticales de negocios diferentes que tienen que estar integrando exactamente es así como vos bien lo decís Juan trabajamos con un gran segmento de potenciales clientes desde una etiquetera hasta el usuario final de la aplicación que va a ser un trámite al centro va a un turno médico hasta una gran superficie como es el mayorista vital que en un recital de Roger Water o Paul McCartney o quien fuera en el estadio único de La Plata mantuvimos abierto el retail el mayorista y lo convertimos en una gran superficie de parte cosa que no quieren haber hecho si no fuera con la tecnología de Warpik claro son negocios alternativos bueno y todo esto debe tener diferentes tipos de impuestos no Ricardo o sea ahora me imagino con tu mirada desde el lado impositivo el otro día hablábamos de cómo es cuando le facturan a diferentes provincias los impuestos provinciales que fue un tema que se tocó bueno se tocó la semana pasada Federico que no no lo estabas viendo pero también desde tu mirada debe ser también la escalabilidad de todo esto Ricardo cómo lo ves lo que le quería preguntar a Federico es si están en todas las ciudades del país nosotros Warpik va creciendo a partir de una estrategia el desarrollo de red en definitiva Warpik es una gran red de estacionamiento que hoy se convierte en la red más grande de parking de Argentina vos vas creciendo por lo menos la estrategia que nosotros definimos de si te digo las estrategias no son ni buenas ni malas son definiciones de las compañías a partir que tenemos el volumen ¿qué quiere decir? yo puedo poner en la calle dos mil personas a generar la mayor red de estacionamiento y estar en todos lados pero si yo no tengo volumen y ese volumen para enviarle a ese estacionamiento supongamos en Mataderos en la ciudad de Buenos Aires no tiene sentido tener oferta ahí entonces nosotros hoy en día tenemos la oferta atomizada donde hay donde existe la necesidad porque si no Ricardo vos te acercas al parking de Mataderos y lo dimos de alta hace seis meses cambió los precios cambió el empleado no conoce el proceso y tu experiencia está garantizado que va a ser mala entonces esto que decimos no es ni más ni menos que lo que hacemos todos los días es decir un partner dice bueno vamos al centro médico tengo acá en la zona de Ataro el banco dice yo tengo una sucursal aquí bueno nosotros vamos y nuestro trabajo es desembarcar y armar esa red de estacionamientos alrededor de esa zona hoy Werfi está presente en Capital Federal La Plata Mar del Plata Córdoba Neuquén Tucumán Mendoza hemos crecido y seguimos creciendo pero muy estratégicos siempre piensen que una startup tiene un recurso más limitado que el de todos que es el recurso económico entonces tenemos que ir ser bien precisos para poder ser eficientes y eficaces en la red de todas maneras lo que nos pasa por suerte todas las semanas es que los propios estacionamientos nos contactan activamente para subirse a Werfi porque ya van viendo de que más temprano que tarde la digitalización les va a llegar entonces che me puedo subir y por ahí eso rompe con la estrategia nuestra pero por supuesto que bienvenidos a bordo y damos de alta al estacionamiento en cualquier zona que quiera dar pero sin duda la estrategia de crecimiento de capilaridad como también lo decimos tiene que ver con el flujo que tengamos en esa zona y mayor desafío y próximo paso cuál es para Werfi el mayor desafío es poder crecer una startup por definición es ese escalamiento rápido que si bien hoy Werfi cumple con todos esos checklists de un emprendimiento que los libros dicen que significa tener un mínimo producto viable tener contratos tener reconocimiento internacional haber ganado premios haber recibido los conteos bueno el principal punto de Werfi hoy es que dar a conocer esa gran propuesta de valor que tenemos cada vez más porque lo que sucede es que la pandemia nos ayuda por supuesto cuando cuando en el 2019 vos le decías a una persona estacionar una plataforma o estacionar de manera tradicional y le decía bueno si si me gusta la tecnología lo uso hoy cuando el que conoce Werfi le decís no hagas fila no manejes efectivo movete eficiente no tengas intercambio de tickets y demás elige Werfi nuestro desafío es seguir haciendo conocer nuestra nuestra marca y nuestra aplicación y toda nuestra plataforma Gustavo no te iba a preguntar de Chile si mencionaron que estaban en Santiago de Chile si están empezando en la expansión regional si Werfi no tiene razón de ser sino es a nivel latant por lo menos eso fue el desafío de Werfi y nosotros nos encontramos como startup no con la posibilidad de regionalizar la compañía como la tenemos ahora por el crecimiento del negocio sino que por el reconocimiento internacional del ecosistema en pocas palabras y para hacerlo bien simple el equipo se encontró con que la aceleradora más importante de Latinoamérica quería acelerar el proyecto Werfi en Chile y ahí es que durante el 2019 yo personalmente estuve seis meses haciendo todo el 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 allí para ocupar esa oportunidad que nos había dado, que por supuesto no la ganamos nosotros por el trabajo que veníamos realizando pero no queríamos desaprovechar, y a partir de eso es que fuimos internacionalizando en Chile, en Uruguay la compañía por estos reconocimientos sin duda Huerti tiene que ser regional para poder escalar y cumplir las ambiciones que tenemos Qué bueno, qué bueno hay Snoop con presencia también en Santiago, así que después ponga Martín poneros en contacto a ellos que charlen de la región está buenísimo que del programa salga esto Ricardo, cuando estamos hablando de temas internacionales, la pregunta que ya la fuimos viendo a fines del año pasado para, me meto yo en una pregunta que te haría vos, cómo se hace para internacionalizar para cualquier pyme, emprendedor le digo que esté escuchándonos y que nos vaya a escuchar a partir de mañana todo lo que retransmitiremos porque los desafíos son importantes porque estar en países que facturan con otras monedas estar en dólares afuera pero trabajo de centrales en Argentina o sea, las estrategias fiscales y todo esto es todo un tema ¿no Ricardo? Sí, tal cual Sí, me imagino que habrán abierto empresas nuevas en cada uno de los países deben haber hecho eso ¿no Federico? Sí, sí abrimos las correspondientes sociedades en cada uno de los países y sin duda es un desafío y hasta personalmente un aprendizaje enorme lo bueno es que cuando nosotros desembarcamos de la mano de estos grandes aceleradores que realmente te ayudan y tenés un un soft landing como se dice un aterrizaje más suave en un nuevo país este que eso te ayuda un montón pero sí hay toda una ingeniería financiera porque este la Argentina es muy particular ¿no Ricardo? entonces hace que seamos muy creativos con los impuestos y y vas a otro lado y decís ¿estás seguro que es todo más sencillo? pero pero seguro que sí porque claro tenés que armarte un modelo de negocio y los impuestos es algo muy importante en el modelo de negocio y yo me he llevado esa sorpresa en donde a los equipos de Chile principalmente siempre recuerdo la anécdota preguntándole tres o cuatro veces pero no hay ningún otro impuesto mira tenemos ingresos brutos en Argentina tenemos débitos y créditos en Argentina y se miraban como que era un extraterrestre claro por eso cuando cuando uno dice que Argentina está en el cuarto puesto entre los países con mayor presión fiscal es difícil entenderlo ¿no? pero Chile funciona tan distinto que nosotros no hablemos Paraguay porque es otro tipo de país ¿no? pero es mucho más informal pero Chile es un país que tiene una carga tributaria sustancialmente inferior a la nuestra y además este todo funciona de una manera mucho más dinámica los bancos te van a buscar para darte crédito acá no hay un banco hoy que le dé un crédito a una pyme ¿qué pyme puede tener un crédito bancario para crecer? ninguna en Chile vos demostrás que sos un buen cliente y te van a te ofrecen te van a buscar y te ofrecen un crédito ahora sí no pagás una multa y tenés un gran problema ¿no? bueno es así las realidades de la región el modelo Werpi que hemos hemos visto Federico te agradezco muchísimo y bueno y hasta nos metimos en la inteligencia del negocio para justamente aportar más herramientas que es el propósito del programa ser la caja de herramientas para las pymes y emprendedores vos que ya estás en otro estadio que estás escalando en la región para los que estén empezando o para los que estén pensando en regionalizar los consejos de Ricardo de Gustavo bueno y tu experiencia como Werpi es fundamental así que bueno les agradezco a los tres y muchísimas gracias por participar bueno espero tenerte ya con más adelante con novedades y con nuevas aperturas nuevos países así es ojalá ojalá que así sea es el objetivo que tenemos muchísimas gracias un gusto haber estado con Werpi Fede muchísimas gracias bueno Gustavo como siempre seguimos ahora el próximo lunes no o de feriado el otro y ya preparamos las herramientas que dijimos y bueno y Ricardo un lujo como siempre con tus consejos de expertos así que qué bueno que estamos desde el año pasado gracias un saludo a Federico y bueno la verdad que me pareció una idea espectacular lo felicito y que todo el éxito Federico muchas gracias Ricardo muchas gracias por eso bueno les agradezco muchísimo el próximo lunes ya les dije no tenemos poder feriado así todos descansan y los profesionales que estamos teniendo la verdad que mucho contenido por el programa si no nos van a odiar que nos hacemos trabajar un feriado así que les agradezco mucho nos vemos en dos lunes de 18 a 20 horas gracias Mariela gracias a Sofi por acompañarme siempre en las locuras que encaro y un gran gran especial abrazo a Emiliano fuerza a tu papi vamos Sebastián con todo que está pasando un mal momento con esta tragedia que es el coronavirus espero que que salgamos adelante con todo esto un gran pero gran abrazo y beso a tu familia y a todo el equipo de grupos generadores bueno nos vemos y nos escuchamos dentro de dos semanas muchísimas gracias gracias buenas tardes gracias gracias